Buenos días, Imana, ¿cómo están? Ya estamos aquí con el Alestra, la gira tecnológica que está cubriendo todas las innovaciones más importantes para hacer que tu negocio entra a la era digital. Recuerda que tienes una cita con nosotros en el rally a partir de las 3 de la tarde. Te esperamos. ¡Gracias!